¡Las mujeres abotamos las patrullas también! Las luchas las hemos ganado en la calle y no es una moda conquistar derechos, la conquista de derechos tiene que ver con una lucha. El reconocimiento y la puesta en escena de las desigualdades que sufrimos las mujeres a diario es parte de una lucha y es parte de una lucha política. No por nada hoy las estadísticas empiezan a querer recoger todos estos datos que tienen que ver con qué pasa con, por ejemplo, los niveles de desocupación de la población económicamente activa y después poder empezar a discriminar de manera positiva. Bueno, ¿qué pasa con la desocupación con las mujeres? ¿Qué pasa con la desocupación con los varones? ¿Qué grupo poblacional sufre de manera más aguda la desocupación? ¿Qué pasa con los ingresos de los varones? ¿Qué pasa con los ingresos de las mujeres? Sí, cabezas de familia. ¿Cuántas mujeres jefas de hogar existen? ¿Qué pasa también con las tareas de cuidado? ¿Qué ha pasado históricamente con las tareas de cuidado? No por nada el gobierno nacional sacó hace un poquito menos de un año este reconocimiento de las jubilaciones para mujeres por tareas de cuidado. A ver, y empezar a contabilizar qué implican, cuánto lleva a la mujer estas tareas de cuidado que no son remuneradas. Tareas de cuidado por las cuales uno nunca hizo aportes para poder tener una jubilación. Entonces, el feminismo o las luchas de las mujeres por una sociedad más igualitaria, más inclusiva, o una sociedad con justicia social, entendiendo que la justicia social viene de la mano de la igualdad que necesitamos las mujeres, no es una moda bajo ningún punto de vista. Es una necesidad y es una lucha a gritos que venimos dando a las mujeres y las diversidades también. Y esta cuestión del taxi rosa es una muestra más, es como una foto más, ¿no? De la película que implica el patriarcado, de la película que implica la lucha feminista. Es una película que muestra, bueno, las desigualdades que sufrimos las mujeres a diario. Me hace acordar mucho el tema de las chicas albañilas, de las cuadrillas que no las quieren contratar porque son mujeres, que, bueno, en el oeste se están viendo. Nosotros hicimos un programa ahí, después hubo otro especial que hicimos en Fiske, Menuco. Nada, un nivel de profesionalismo cada vez más acentuado, pero también falta de obra pública, que no las quieren convocar, porque son minas. Y hay también toda una cuestión de sanación particular, hay como la albañilería te cura de un montón de cosas, lo cuentan ellas, que vienen de violencia, de situaciones de mucha vulnerabilidad. Sí, sí, muy border, ¿viste? Y claro, la piedra basal sigue siendo, ¿no? Que no, pero si una mina, ¿cómo le va? Y en este caso hay mucho de eso también. De hecho, acá atrás hay una parada, son todos varones. No sé cuántas mujeres serán propietarias de licencia. No, no, el 20% de las licencias son de mujeres y en muchos casos han sido por herencia o porque el marido ha fallecido o por situaciones muy, muy, muy particulares. ¿Le quedó? Claro. ¿Qué futuro le ves a esto? Ahora que ya está cerrando el año, digamos, porque ahora ya se apaga todo y bueno, parecía que los problemas desaparecen, por lo menos hasta... No, los problemas no desaparecen, lo que por ahí desaparece son otras cosas. Pero, mirá, nosotros teníamos la expectativa desde nuestro espacio político, desde el frente de todos, que este proyecto podría haber salido en este 2021. Viendo la actitud y las respuestas que hemos recibido del bloque oficialista y de otros bloques mayoritarios dentro del Consejo Deliberante, en donde me parece que la presión que han ejercido los distintos actores del mundo del taxi, creo que esto no va a ser factible, de que salga, muy a nuestro pesar, muy a pesar de todas las mujeres taxistas que están trabajando y vienen trabajando con nosotras. Están muy angustiadas las compañeras porque ellas necesitan trabajar, necesitan poder estar en otras condiciones, tener determinadas garantías de seguridad. Están todas marcadas, están todas identificadas con amenazas y, te digo, muchas sin laburo. Pero, bueno, como vos decías, esto tiene una connivencia entre determinado poder, poder político, determinados intereses puestos en juego y, bueno, todavía más allá de que se hable de que es un gobierno con perspectiva de género, en donde la mujer tiene un rol central y, evidentemente, nos falta, le falta bastante como para realmente mostrar la voluntad política, porque muchas veces tiene que ver con voluntad de romper con estas desigualdades estructurales. Entonces, entendemos que esto no puede, existe la posibilidad de que no salga este año, pero vamos a seguir peleándola y la vamos a pelear, por eso pedimos también. Por eso el tema se instaló. El tema se instaló. También nosotros lo que pedimos es, en el estudio este de movilidad que se está llevando adelante, se incorpore la perspectiva de género y, además de incorporarse la perspectiva de género, que se tome este tema específicamente en el estudio para después, porque cuando no te quieren sacar una norma o no quieren acompañar una norma, siempre te dicen que lo que te falta es información estadística, que lo que te faltan son datos. Esa es la excusa permanente que hay cuando no hay voluntad. Entonces, si vos no tenés datos concretos, y muchas veces esos datos los tienen que dar la misma municipalidad, bueno, con ese argumento le quitan rigurosidad, le intentan quitar rigurosidad al proyecto y no sale la norma. Bueno, esperaremos a que esté el estudio. Como que es un capricho y... Exactamente. Una moda, ¿no? Como decían en los comentarios. Exactamente. Quería, no sé si te queda algo más, tenía la reflexión hace, en plena pandemia estábamos en la vacunación y nos habían, hicimos incluso un programa con eso, Neuquén estaba segunda en el ranking de suicidio. Estamos hablando, ¿no? Cuando estaba la vacunación en Rucaché muy fuerte, sería eso, mayo, junio, y la ciudad, ¿no? Sí. Bueno, también con todo el rebote de lo que pasaba fuera de la capital, pero Neuquén en general era, no sé, tremendo, ¿no? Pero es un ranking desastroso, un ranking del horror, y estaba segunda. Y los datos eran completamente... Es calofriantes, son los datos. Mira, el 25 de noviembre, en el marco del día contra la violencia, para la eliminación de la violencia contra las mujeres, ahí siempre para esas fechas tenemos estadísticas actualizadas. Neuquén está hoy en el cuarto lugar de femicidios, en el ranking de femicidios. Después de tres provincias del norte de nuestro país, viene Neuquén, con unos niveles altísimos de femicidio. Tuvimos cuatro en este año. Bueno, antes de ayer tuvimos un intento de femicidio también, en Centenario. Y, bueno, no hay políticas que evidentemente estén alcanzando, no hay trabajo que alcance. Ahora se designa un Ministerio de las Mujeres en la provincia de Neuquén. Esperemos que ese nuevo rango implique también tenga alguna... Que tenga plata para trabajar. Exactamente. Cuando hablas con las trabajadoras, dice el tema que no hay un mango para... Ni taxi, no se pueden ni mover. Bueno, ahí me recordaste una cosa del taxi rosa, que hablamos mucho con estas mujeres. Ellas muchas veces recurren y son parte de la huida de alguna mujer en situación de violencia. Las mujeres cuando sufren situación de violencia y tienen que huir muchas veces, muchas han caído en esta red de las mujeres en taxi rosa. Llaman al toque, venimos. Entonces, también termina siendo, en ese sentido, un espacio de contención importante. Hay muchas familias que buscan el taxi rosa para cuando las criaturas o las mujeres tienen que ir a hacer, por ejemplo, denuncias o a declarar a la justicia cuando tienen que ir a hacer una denuncia. Es decir, si uno trabajara y no se quedara simplemente en la idea del taxi, quién lo maneja, quién tiene el poder en la ciudad y pensara el servicio del taxi rosa como un servicio que además puede acompañar en eso a mujeres en situación de violencia que piénsense encerradas solas en un auto con un varón. Lo que le implica a esta mujer esa sensación. Nosotras hablábamos con las chicas también de ellas por ahí tener capacitaciones específicas para ser un recursero en el caso. Darles el servicio, bueno, a ver, encontrar a una mujer en una situación crítica, decirle, bueno, mirá, podemos llamar a este número, podemos ir a tal lugar. Nos parece que si uno lo piensa con complejidad y lo piensa realmente como una política pública y lo piensa realmente como un servicio, bueno, el taxi rosa podría contribuir en las situaciones de reducción de la violencia. Mismo, estas compañeras nos contaban que se reunieron con la subsecretaria de Mujeres de la provincia de Nauquén en donde ve la necesidad de articular con el taxi rosa para poder intervenir en todo lo que es situaciones de trata de mujeres. Es una herramienta potente, a eso es a lo que me refiero. En una sociedad machista, en una sociedad como la Neuquina, en donde estamos en lo primero lugar en el ranking de femicidios, donde la violencia de género es moneda corriente, donde había hasta hace unos días más de 9.000 denuncias por violencia de género en la ciudad de Neuquén y la verdad... 9.000. Sí, la verdad que estamos en una situación crítica en donde... Tengo la sensación de que por ahí la subsecretaria o la secretaria o quien las haya recibido estaría muy de acuerdo, pero no tiene posición para decidir. Mirá eso, ¿no? Que es como una estructura... No hay mujeres en la foto, digamos. Dale, dale, me reinteresa, yo lo propongo y se muere ahí. Sí, o hay mujeres en las fotos que... Que no deciden. Que no deciden o que deciden en pos de determinados, digamos. No por ser mujer, necesariamente una mujer va a entender o va a ser parte o va a ir por la lucha feminista o los derechos de las mujeres o el reconocimiento de las desigualdades. Eso lo hemos comprobado. Pero bueno, entre el poder que ejercen con presión algunos actores y demás, bueno, se rinden ante esa imposición y dejamos como sigue sucediendo a las mujeres descubiertas ahí en la vulnerabilidad, en la inseguridad, en la imposibilidad de poder pensar alternativas. Con esto no decimos que las mujeres son buenísimas. No, lo que estamos es trabajando por reconocer que hay una realidad concreta, que nos matan, que nos violentan, que somos en muchos casos cabeza de hogar, madres en hogares monoparentales, que ganamos menos que los varones, que los índices de desocupación nos afectan de manera directa, que las posibilidades de estudiar muchas veces son más difíciles para las mujeres, que nos hacemos cargo de las tareas de cuidado y que todo eso conlleva una desigualdad estructural en la que el Estado tiene que tomar un rol activo para empezar a trabajar en reducir esas brechas. Sí, hay una decisión de no hacerlo, pareciera, ¿no? Porque, digo, con esto no te robamos más tiempo, pero quería reflexionar sobre la cantidad de mamás que están ahí en los comedores, en los merenderos, son, o sea, todas las mujeres y vos sabés que, por lo menos esta provincia no estalló por esa labor que hicieron desde el minuto cero de la pandemia, ante la pandemia, y lo siguen haciendo ahora. Ahí están las filas de las familias con el tapercito esperando ahí la vianda, a ver qué sale, qué no sale, bueno, todo eso lo hacen mujeres. Todo lo hacen mujeres, las que más le pusieron el hombro a esta pandemia fueron las mujeres, cuando vos vas a los barrios, a las que ves organizando, trabajando, conteniendo, dando hasta lo que no tienen a otros, es a las mujeres. Las mujeres, las madres, cabeza de familia, no madres, mujeres sinistas, todas le ponen, le pusieron el cuerpo a la pandemia, le ponen el cuerpo con solididad al vecino, la vecina que la está pasando mal. Sí, bueno, te hago una foto, en los cortes de salud, cuando estaban reclamando algo tan justo como era cobrar, dignamente, todas las mujeres también, en los cortes, ¿no? O sea, había varones, obviamente, pero psicólogas, trabajadoras sociales, enfermeras, profesionales de la salud. Las mujeres, le ponemos el cuerpo, le ponemos el cuerpo con entrega a muchas situaciones de injusticia, a muchas situaciones, y bueno, y ese rol no es reconocido en muchas oportunidades, por eso nosotros hablamos de violencia política, de violencia institucional, de violencia, porque bueno, y también aspiramos a, y luchamos por, construir mayores lugares de representación para las mujeres. La lucha es larga, el camino es largo, las desigualdades son profundas, no son solo económicas, son culturales, son sociales, son patrimoniales, pero en este proceso no vamos a bajar los brazos, y cada una desde el lugar que le toca ocupar, muchas compañeras conduciendo movimientos sociales en el territorio, otras compañeras trabajando en los barrios, otras compañeras, en mi caso, como concejal, otras compañeras trabajando como asesoras en el consejo, otras compañeras de los distintos, desde las escuelas, desde los hospitales, desde las salitas de salud, le vamos dando batalla a esta situación, a esta realidad, para poder transformarla. Bueno, el tema se instaló, entonces. El tema está instalado, un ámbito más de batalla va a ser ahora el de batalla y la movilidad. Claro, es desfavorable. Por ahora el terreno en términos políticos es desfavorable, pero nosotros no le vamos a quitar el cuerpo, las vamos a seguir acompañando a nuestras compañeras y vamos a ir buscando las alternativas, ¿no? Lo que vamos a hacer siempre es abrir puertas, nunca cerrarnos puertas entre nosotras. Así que la idea es seguir pensando alternativas para que este servicio sea una realidad en la ciudad de Nauquén. Buenísimo. Gracias, Ana. No, por favor. Bueno, nosotros vamos a cerrar. Nos queda esa reflexión respecto a lo que ha sido el escenario pandémico, post-pandémico. De todas maneras, esto no se ha terminado, hay que seguir cuidándose y vacunándose, pero esta reflexión del desconocimiento que hay permanente del trabajo de las organizaciones sociales frente a la desaparición, ¿no? De lo que podría ser un estado de bienestar, ¿no? Albañilas, taxistas, compañeros en los merenderos, en los comedores. Una eterna reflexión. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartón. Descansa, descansa. Esto era una excusa. Gracias.